Cumbia Jonathan La Sombra USA Para la Jenny Hoy nos miramos como desenamorados Bajo el embrujo de esta noche tropical Solo en día no nos decimos cosas Ayer sentimos sin necesidad de hablar Toqué tus manos odorosas de los míos Rosar tus labios para mí no hay nada igual Sentir tu pelo mojitando con el viento Te estoy queriendo cada día más y más Tú has llenado mi vida de fe de esperanza Y de mil cosas buenas Tú has llenado mi vida de fe de esperanza Y de mil cosas buenas A seguirte queriendo Hasta que yo me muera El difamado Carlos Ortiz Y el príncipe Las estrellas del éxito Nueva York Hoy nos miramos como desenamorados Bajo el embrujo de esta noche tropical Solo en día no nos decimos cosas Ayer sentimos sin necesidad de hablar Toqué tus manos odorosas de los míos Rosar tus labios para mí no hay nada igual Sentir tu pelo mojitando con el viento Te estoy queriendo cada día más y más Tú has llenado mi vida de fe de esperanza Y de mil cosas buenas Tú has llenado mi vida de fe de esperanza Y de mil cosas buenas A seguirte queriendo Hasta que yo me muera Los reyes del imperio El Mickey nozano Y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la unión americana